Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lectura, la clase de hoy como lo pueden ver en la pantalla es de la corchea y su silencio, o sea el silencio de corchea, recordemos la corchea es esta figura, comúnmente la encontramos unida en dos, con dos como la tenemos acá, pero ahora la vamos a ver de forma separada, entonces tenemos la corchea y el silencio de corchea, que es este que parece como una y o algo así con una bolita, verdad? Entonces vamos a recordar que cuando teníamos la corchea la hacíamos como ta, ta, ti, ti, verdad? Sobró un tiempo, era, bueno, es, ¿verdad? Ta, 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 dividíamos el tiempo en dos, cada uno de estos va en un solo beat, ta, 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 o también ti, ti, ¿verdad? Muchos han visto con ti, 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 ¿ok? Ahora la vamos a ver en dos formas, cuando la corchea está primerito y el silencio de segundo, ¿verdad? Entonces esta corchea se equivale a esta, pero como ya va suelta se hace completita, todo el corchete, no únicamente la raya como la hacíamos antes. Entonces hacemos una corchea y el silencio de corchea a la par y vamos a decir ta, un, ¿ok? Igual, igual, como hacíamos ta, 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 o ti, 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 ti. Ahora vamos a decir ta, un, ta, un, ta, un, ta, un, así, simplemente. Es solo de cambiar el segundo TA por UN, el que quiera también puede usar el TI, UN, sería TI, UN, TI, UN, TI, UN, TI, UN en vez de este TA, ¿ok? Y la otra forma que lo vamos a encontrar es al revés, primero va a aparecer el silencio de corchea y luego la corchea, en este caso entonces este primero vamos a decir UN y en el segundo vamos a decir TA, así, volvamos a hacer esto otra vez para tener de referencia este, UN, 2 TA 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 un ti, un ti, un ta, 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 ¿ok? Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer los ejercicios. Ok, en la parte de los ejercicios, lo primero que vamos a hacer es marcar en donde es que están los silencios de corchea con su respectiva corchea, ¿ok? No nos podemos, cuando comienza un compás, buscamos que sean dos juntitas, así como yo las escribíamos juntas, ahora los visualizamos juntos, silencio de corchea y corchea, aquí hay uno y aquí hay otro. Ojo, ¿por qué les digo que hagamos esto? Porque a veces nos podemos enredar y visualizamos así, visualizamos así, primero la corchea, después el silencio y... Eso puede llegar a crear que nos salga mal el ejercicio. Al inicio, cuando comenzamos a ver esto, intentamos siempre marcar en donde es que están la unión entre los dos medios tiempos, porque la corchea dura medio tiempo y el silencio de corchea también, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya lo habíamos visto, lo de las duraciones. Vamos a hacerlo, entonces a partir de aquí pueden practicar conmigo al mismo tiempo, me mandan los audios conmigo, para que estén seguros de que estamos llevándolo bien. Bien, ok, vamos marcando el tiempo, y vamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Es taca, un, tá, un, tá, un tá, un tá, un tá, un tá, un tá, un tá. Ok, cuidadito. Y el último, el número 3, métrica dos cuartos, entonces cuento dos, ¿verdad? Vamos, un, dos, ta, un, ta, un, ta, un, ta, un, ta, un, ta, un, ta, ta, un, ta, ta ¿Ok? Muy bien, algo no sé si les había explicado esto, dos rayitas que están acá Significa que es la métrica de percusión, por lo cual estas no son, en clave de sol sería un fa, ¿verdad? No es un fa, es un, no tan simplemente percusiva, ¿ok? Por si acaso no les había comentado eso Este, recuerden que estos ejercicios son de dos líneas, dos sistemas, se le llama a cada renglón En la música le llamamos sistema, cada ejercicio es de dos sistemas Puesto que aquí vemos que solo hay una línea divisoria de compás, no doble barra Como aquí, que este sí sería el punto final, ¿verdad? Este sí Entonces, espero sus audios y cualquier duda me contactan, chao Gracias por ver el video